¡Aplausos! ¡Aplausos! 井as Y en este Meetup de Bogotá yo le di un giro intentamos decir, oye, siempre estamos quejándonos de por qué nuestras empresas no quieren ser ágiles y de que los gerentes no nos dejan ser ágiles y de que los compañeros no nos dejan ser ágiles y de que los proveedores no nos dejan ser ágiles y los clientes no nos dejan ser ágiles y mi mamá no me deja ser ágil Y estoy muy cansado de tanta vieja Y dice, oye, ¿por qué no intentamos ver ¿Realmente estamos igual que en el 2013 o estamos mejor? No, no estamos mucho mejor, hay un montón de donde empiezan a hacer el alquilismo, se rifan a los Scrum Masters y ahí se rifan ahora mismo un Scrum Master se le salen más novias que los futbolistas en Chile que tenemos amigos, son, ¿dónde están los Scrum Masters? no podéis salir todos con Scrum a la vez entonces algo habremos hecho bien para que en el 2013 dijera a gente no, Scrum, esto es una cosa de hippies esto es una cosa de anarquistas es una cosa de cumbayas y de repente, ahora en 2017 hay bastante interés hay mucho interés en el tema de actividad algo habremos hecho bien entonces hicimos una comunidad, un meetup muy centrado en una práctica que se llama indagación apreciativa, appreciative inquiry que es el decir, oye, ¿qué hemos hecho bien? ¿cómo podemos hacer más de eso? ¿cuál es el objetivo? cuando lleguemos, ¿qué cosas buenas conseguiremos para otros, para nosotros? ¿cómo sabrá la gente que hemos llegado? ¿y cuál será el siguiente puntito que nos dirá que hemos avanzado un poco? ¿y qué podemos hacer para avanzar? es un poco aquella idea de la retrospectiva basada en solución los americanos dicen si estamos todos los días hablando de problemas lo que creamos son problemas o lo intentamos porque siempre habría el de pero es que los gerentes no entienden esto tío, que estamos en las soluciones otro día nos quejamos pero es que mi gerente no me hace caso sí, 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 vale, vale, vale vamos a seguir hablando de soluciones y el caso, que es a lo que quería llegar que ni vago más que una señora el caso es que todos coincidíamos en que una de las grandes cosas que había impulsado la agilidad en Colombia eran la comunidad es decir, había muchísima gente ahí por ejemplo hay un proyecto de bandera en Colombia del que tuve la suerte y el privilegio de ser parte que fue la transformación ágil de Bancolombia estamos hablando de 2.000 desarrolladores estamos hablando de un banco número 1 puntero ahora mismo tiene unos proyectos de innovación tremendos ahora mismo el reto es expandir la agilidad a todas las áreas de la empresa estamos haciendo agilidad en recursos humanos en marketing, en finanzas, en riesgo es muy espectacular y eso empezó porque algunas personas de Bancolombia primero algunos proveedores de Bancolombia me llevaron a dar charlas a Bancolombia me decían cuéntales tú que a mí no me hacen caso entonces yo iba, contaba las charlas y había gente que empezó a decir y luego empezamos a hacer meetups en Medellín y gente de Bancolombia pues venía como ¿tú de dónde eres? no, yo de Coca-Cola de Coca-Cola que no sepan que los que somos de un banco que nos van a linchar aquí y empezaron a escuchar los meetups y ya un día me dijeron oye, nos gusta que aquí vinieras a la empresa un diita de consultoría un diita, ¿no? un diita arreglamos esto y dije, bueno, dadme dos y ya, hicimos una primera consultoría de dos días y a partir de ahí salen una serie de ideas que es lo que hoy, gracias a Dios se convirtió en el gran proyecto de transformación de agilidad todo comenzó con la comunidad todo comenzó con gente que empezó a hacer reuniones, etcétera el Ágiles de Medellín de 2014 que fue una berraquera de congreso mejorando lo presente pero el 2014 de Medellín fue uno de los procesos donde yo me lo he pasado mejor donde el nivel fue más espectacular yo no estaba preparado para Latinoamérica yo cuando llegué era como yo había hecho muchos congresos por Europa tal, bueno, tal cuando yo llegué a Latinoamérica la gente me puede hacer una foto contigo y yo creo que me confunde con otra persona yo sé que tengo un cierto parecido con George Clooney pero no no, no, no un cariño una cosa increíble además en Antioquia los países que los adoran los países adoptivos ¿qué hubo? Y entonces, les contaba que el Áfiles de Medellín de 2014 es porque hay una comunidad en Colombia que tira del Áfiles de Medellín de 2014 y el hecho de hacer un gran congreso y traer ponentes internacionales hace que se atraiga gente, que vayan, que escuchen. Entonces, esto que están haciendo ustedes aquí hoy, importa, ¿vale? Hoy a lo mejor vuelven ustedes a casa y dicen, mañana todo igual, ¿no? El jefe no entiende, los pozos y se han caído, la señora de la limpieza limpia las pizarras. Pero si ayer habló Medellín ya, ¿cómo es que han limpiado la pizarra? Sí. Pero se están haciendo cambios. Esto que están haciendo ustedes aquí, al final, crea un gran cambio. Por lo cual, les voy a animar a que se den todos ustedes un buen aplauso, porque la verdad es que se los tiene. Ok, entonces, bueno, les presento a Aleja. Aleja Moreno, también conocida como Campanita Ágil. Yo soy el kraken del agilismo y ella es Campanita Ágil. Ella es mi sobrio yin que equilibra a mi violento yang. Yo quiero destruir el mundo y arrancar cabezas. Y ella me dice, no, Ángel, compasión, poquito, alidad, felicidad, motivación. Así entre los dos conseguimos trabajar. Aleja tiene mucha experiencia trabajando en bancas. Desde este año está trabajando con nosotros en Influen 21. Es la presidenta ejecutiva de Operaciones Latinoamérica. El martes por la mañana era vicepresidente y me dijo, ¿cómo así? Y digo, bueno, presidenta. Esta empresa se acciende rápido, ¿eh? Luego se enteró Almudena, que es nuestra vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Alemania, y me dijo, ¿cómo que Aleja es presidenta? Y yo digo, tú también presidenta. Me pasa por contratar mujeres. No pinto nada. Nunca he pintado nada en mi casa, no he pintado nada en mi empresa. Esto es terrible. Pero bueno, Aleja es de Cali, es de la Comunidad de Colombia, también de muchísima experiencia y a su disposición, por supuesto, y además lo está aquí. Y me está ayudando a montar todo el tour que estamos haciendo ahora mismo. Hemos empezado ahora con un curso de SAFE en Bogotá, 44 personas, de un montón de empresas, viene gente de Perú, viene gente de otros muchos países, de Santiago y tal. De allí nos fuimos a Medellín, hicimos un management estero, también con otras treinta y tantas personas, 42 en el 44 SAFE, 42 en Medellín haciendo un management estero. De ahí nos hemos ido a Santiago de Chile, hemos tenido 30 personas haciendo un management estero. De aquí hemos venido a Perú, donde estamos haciendo estos días un SAFE con 40 personas de aquí de Perú. Es una convocatoria tremenda. Entonces yo creo que ahora mismo hay muchísimo interés en la formación, la actividad a escala, la transformación de la gerencia, y para mí eso significa ya un siguiente nivel. Porque al principio es como, bueno, y Scrum, bueno, y las historias de usuario, cómo se ponen los puntos, y los daily hay que hacerlos de pie, sí. Es que yo tengo una persona en mi equipo que va en silla de ruedas. Historia veridita. Pues no, él no se tiene que levantar en la daily. Esto es verdad, esto es de verdad. Yo me gustaría tener suficiente talento para que se me ocurrieran estos chistes. No, esto me pasó por esto. Esto me pasó por esto. Entonces, cuando empezamos a preocuparnos de temas como management estero, agilidad escala, 6, frameworks, significa que ya la cosa va llegando al corporeal. Entonces empezamos a entrar a esa barrera corporativa donde la agilidad del equipo de desarrollo choca con la realidad de la empresa. Y efectivamente, como también hemos dicho al principio, pues hay frameworks y tal. ¿Se puede escalar con frameworks, con no frameworks? Bueno, pues sí. Y lo que pasa es que ahora mismo también de repente, pues, como esto llega al mainstream de los bancos, las aseguradoras, grandes empresas, mucho dinero en consultoría, ahora de repente todos nos metemos en el mundo de la agilidad y empieza a ver un poco de todo, ¿no? Es la maldición de cuando algo se convierte en general. Yo comparo la agilidad con el yoga y con el mindfulness, ¿no? Es decir, en los años 50, 60, hubo algunos que se fueron a encontrarse a sí mismos a la India, ¿no? Que podían haber empezado por buscarse en su casa, pero no, se fueron a la India a buscarse a sí mismos. Y entonces hubo gente que empezó a hacer yoga, ¿no? Entonces esta gente cuando volvió eran, ah, gurús, he estado en un ashram, me está haciendo yoga, hoy en día hay vikran yoga, aero yoga, entonces claro, los auténticos puristas del yoga miran y dicen, no, pero es que eso no es el yoga, el yoga es una cosa en el, ah, porque los asanas y porque el kundalini, y te dices, sí, bueno, cierto, es verdad, hay un yoga primordial y luego hay pues unos yogas muy descafeinados, pero también es verdad que mejor que estar en un sofá atiborrándote a donuts, pues estás haciendo aero yoga, ¿no? Entonces a lo mejor no consigues, entonces toda la iluminación y el nirvana, la liberación de la rueda del samsara que consigues haciendo el kundalini, pero oye, estás más sano y estás más flexible y eso está bien. Con la agilidad no pasa un poco lo mismo, ¿no? Los que llevamos 10 años en la agilidad vemos ahora implementaciones un poquito chatecerillas y no, es que eso no es ágil, es que lo estáis haciendo mal. Somos un poco de echarnos de comer aparte los agilistas, llevamos 10 años quejándonos de que la gente no quiere hacer agile y cuando empiezan a hacer agile, es que lo están haciendo mal. Bueno, o sea, por eso digo, deberíamos de ser un poco más de indagación apreciativa, decir, oye, pero ya dicen quiero ser ágil, todavía no entienden de qué va esto, pero antes eran como, no, no, y ahora es, ¿cómo lo hacemos, cómo lo hacemos? Ya lo hemos avanzado, ¿no? Entonces, aquí es donde surge un problema, ¿no? Aquí es donde surge un problema, ahí es cuando nos convertimos en mainstream y surge lo que llamamos agilidad cosmética, ¿no? Bueno, agilidad cosmética es un término que yo he utilizado durante mucho tiempo y consiste en seguir haciendo todo lo mismo que estabas haciendo antes, exactamente igual que antes, pero ahora lo llamamos agilidad, le damos una capa de colorete, una capa de cosméticos y le llamamos agilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez al mes aparece tu project manager, pero tu project manager ya no se llama project manager, ahora se llama product owner, entonces ya somos agilidad. Y el product manager aparece con una lista de requisitos como de mil requisitos, diciendo Dios mío, Dios mío, esto se tiene que entregar antes de que acabe el proyecto porque si no a mí me van a cortar la cabeza, ¿no? Y llega y dice, chicos, esto tiene que estar para dentro de un mes, esto el día uno tiene que estar. Y el equipo de desarrollo se queda mirando al project manager, que ya no se llama project manager, ahora se llama product owner, y le dice, no, no, pero es que eso no es así, tú ahora ya no nos traes requisitos, tú ahora nos tienes que traer historias de usuarios. Y después el product owner dice, ¿cómo es que tengo que traer qué? Historias de usuarios. Y dicen, ¿eso qué? Dicen, no, eso es que tú ahora en lugar de traernos mil requisitos, nos dices, pues como usuario, quiero una pantallita de login para así poder entrar en la aplicación y que no entre nadie. Y el project manager dice, vale, 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 os he entendido, mira, os voy a explicar. O sea, como project manager, quiero que hagáis estos mil requisitos antes de un mes, para no cortaros la cabeza a todos. Y dicen todos, ¿ves tú? Así, sí, soy asesuada. Como además llega el project manager con 5 mil requisitos y dice, esto tiene que estar hecho para dentro de un mes, ya tenemos un backlog y ya hay una estimación y ya tenemos un sprint de un mes. Y dices, ah, fenomenal. Product planning, hecho. Backlog, hecho. Realización, todo es prioritario. Hecho. Luego todos los días llega el product manager y empieza a preguntar, ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú no dijiste que ibas a hacer ayer cuatro historias? Sí. ¿Y por qué has hecho dos? Pues a ver, product manager. Inténtalo. ¿Por qué piensas que habiendo dicho que iba a hacer cuatro historias he hecho solo dos historias? Te doy hasta dos oportunidades de averiguarlo. ¿Por qué piensas que hago menos historias de las previstas? Recuerdo una empresa hace poco en la que el CTO le llegó al equipo de desarrollo y le preguntó, oye, ¿y no podríais desarrollar más rápido que el CTO? ¡Qué buena idea! No se nos había ocurrido. Claro, desarrollar más rápido. A ver, ¿qué es lo que no estamos entendiendo de cómo funciona este negocio? Pero el caso es que como este señor todos los días pregunta qué pasa, si se han cumplido, ¿habéis metido las horas en el Gira? Sí. Daily check. Una vez al mes aparece el cliente, bueno, ¿qué tal, cómo vais? Hemos hecho unos papeles, hemos hecho unos estudios, hemos hecho un tal, mira, hemos hecho una pequeña funcionalidad. Eso no es lo que yo quería, eso no es lo que yo tenía, eso no es lo que yo os había pedido. Estas son las frases que más escuchamos cuando hacemos software en forma tradicional. Se dicen tanto que yo siempre, yo abogo, tengo un change.org abierto por ahí para que le cambiemos el emblema a la escuela de informática. Yo creo que deberíamos de tener un escudo con el cilindrito, las flechitas y arriba en latín, och non petitur, esto no es lo que yo había pedido, debería ser el lema de la carrera. Y, no, esto no es lo que yo había pedido, os voy a matar a todos, os voy a despedir, nunca más os voy a contratar. Spring review, check. Y entonces todo el equipo el viernes a las 11 de la noche, después de trasnochar, poner producción y tal, no sé cuánto, se van todos a un bar, se piden unos gin tonics, se miran unos a otros y dicen, vaya mierda a trabajar en esta empresa, estoy hasta las narices. Me voy a comprar una granja, me voy a comprar 6 cabras y me voy a dedicar a hacer queso, a comer pasas y a hablar con Dios. Retrospectiva, check, 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 certificados en Scrum. Estás haciendo Scrum por el libro, tienes todo, el backlog, el planning, la daily y tal. ¿Eres ágil? No, pero ni ágil ni medio ágil, no. Ni medio ágil. Hay un Scrum mal hecho, hay un Scrum que tiene todo lo de Scrum. Joshua Kriasky dice que los daily, los puntos de historia y los tablones son el happy meal del ágilismo, ¿no? Yo voy allí y me compro la comida, ¡pam! Ya está, comida. Esto es muy poco nutricional y es muy poco sano, ¿no? Pero bueno, ya estamos todos contentos porque ya tenemos puntos de historia y tal, ¿no? Con tal de ponerle un tablón a una empresa, ya somos todos ágiles. Todos queremos el tabloncito de los posis, ¿no? Tú sigues haciéndolo todo, igual que lo has hecho siempre. Pero ahora cuando haya algo que hacer, lo pones en una columna que dice, ¿habrá qué? Cuando estés en ello, dices, ya sí, eso. Y cuando ya esté hecho, dices, se hizo. Y ya, somos ágiles, ya tenemos un Kanban, ¿no? Otra de las cosas que nos pasa con los Kanban, incluso con Kanban de muy buena intención y con Kanban muy bien hechos, es que nos empezamos a concentrar en el flujo de los posis. Venga, posis, 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 muchos posis, ¡más posis! Vale, muchos posis. ¡Muchos posis pa'lante! Y tú dices, perdona, pero ¿qué es exactamente lo que estamos enterando del mercado? Y dices, lo que pide el Product Owner. Y dices, si esto sirve para algo, miras y el 40% de lo que hacemos no sirve para nada. Hay una estadística terrible de la industria que dice que en el mundo del software el 40% de las funcionalidades no las usa ni el dato, no las usa ni Dios. Dicho de otra manera, hay incluso un 40% de proyectos que no llegan ni a ver la luz, ni a ponerse en producción, que no los usa nadie. E incluso en el mejor de los casos, aquí no, aquí tenéis todos unos productos estupendos. Pero ahí fuera en la calle, el resto de las empresas, los que no son Microsoft, esos, yo te he dicho, del Office yo sé que utilizáis todas las funcionalidades, pero de otros productos solo se utilizan el 60% en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué tal Microsoft? Gracias por invitarme. Para la grabación. Recuerden invitarme a Medellín. Entonces, incluso si se utiliza todo, hay otra forma de mirarlo, ¿no? La forma más benévola sigue siendo terrible, que es el 40% de cosas que hace su empresa podríamos no hacerla y no pasaría nada. El 40% del software que ustedes hacen, podríamos no hacerlo y no pasaría nada, no habría un impacto real en el negocio. Esto es terrible, ¿no? Siempre digo que si esto pasara en el sector del automóvil, si mañana dejaran de venderse el 40% de los coches, nos iríamos todos a la ruina. Esto sería la tercera guerra mundial, ¿no? Pero bueno, en el software todo cambia. Entonces, algo falla, ¿no? Hemos conseguido que los sistemas Scrum sean perpetuarlo de siempre, pero con posis y con puntos de historia y con giras. Tenemos equipos tiranizados porque tienen que meter las horas en el giro, las historias en el giro, todos los días reportando, reportando, reportando. Product Owners que de repente cambian las prioridades en medio de los sprints. Lo de los puntos al final es una traducción directa de horas. ¿Qué hemos cambiado realmente, no? Hay cosas que destruir para... ¿Dónde está la diferencia? En muchísimos casos, agilidad se ha convertido en produzcamos el doble de porquería, el doble de rápido. No era eso. No era esto lo de la agilidad, ¿no? Incluso, fijaos, Jeff Sutherland, el creador de Scrum, ha escrito un libro sobre Scrum, muy orientado a popularizarlo en otros negocios que no sean software, y lo ha llamado Scrum, the art of doing twice the work in half the time. El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Ojalá lo hubiera llamado el arte de generar el doble de valor en el mismo tiempo o en la mitad de tiempo. No, no. Hacer trabajo, trabajar. Trabajar mucho. Usted, lo objetivo no es trabajar mucho, lo objetivo es hacer el doble de features, el doble de trabajo. Tenemos productos que son feature monsters, ¿no? Que son frankenstains de funcionalidades. Y venga, hay más funcionalidades. ¿Y por qué hacemos estas funcionalidades? Porque está aprobado y se le ha dado presupuesto. Ah, qué buena razón para tener una experiencia. Me ha convencido que es mentir. Y no dijo, ¿qué hacemos? Porque al final tú lees el libro, lees las prácticas, y tú dices, bueno, pero al final yo estoy haciendo las prácticas bien. ¿Cómo se hace si la estoy haciendo bien que si la estoy haciendo mal? Yo cuento mucho la historia de que cuando llegué a Bancolombia en concreto, creo que es público y notorio, lo he dicho muchas veces, a mí me sentaron y me dijeron, mira, nosotros nuestro objetivo, tenemos un proyecto de Simplex, y el objetivo de Simplex es definir una metodología ágil, para el banco, y les dije, no. Y me dijeron, ¿cómo? Digo, que no, ese es el objetivo. Y me dijeron, sí, 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 es el objetivo. Y digo, no, ese es el objetivo. Ustedes piensan que ese es el objetivo, pero se están equivocando. Definir una metodología, todas las empresas tienen una metodología. ¿Eso las hace distintas? No. Ustedes no quieren definir una metodología. Lo que pasa es que ustedes tienen una serie de problemas, y consideran que si definen una metodología, resolverán ese tipo de problemas. Y entonces, en muchísimas transformaciones de habilidad, lo que estamos cayendo es en lo que denominamos el problema de transferencia, que esto lo contamos en los cursos de malas mentiras. El problema de transferencia se da cuando uno está en una situación A, y quiere pasar, perdón, a una situación B. Y entonces alguien te dice, si quieres pasar de A a B, hay una cosa por aquí en medio que se llama C, que si la haces, probablemente llegues a B. Por ejemplo, somos muy lentos, tenemos muy poco éxito, tardamos mucho en hacer los proyectos, pues hay una cosa que se llama agilismo, que si la haces, pues consigues que los proyectos vayan más rápido, que los clientes sean más felices. ¡Ah, fenomenal! ¿Y cuál es el problema del problema de transferencia? Es también un problema de ilusión de foco, que nos pasamos de frenada. Que de repente lo importante no es tener clientes felices, lo importante no es reducir tiempos, lo importante no es ser flexible y ser adaptativo. Ahora lo importante es hacer agilismo. Y entonces acabamos con el agilismo de Bordor, el agilismo de los hortos. Un poco orbato. De repente tienes a todos los orcos de Bordor con un tablón de Kanban que pone invadir y... Batalla del abismo de Helm, en curso. Reclutar a Saruman, terminado. Encontrar el anillo, pendiente. Somos ágiles. Dicen, no, sois el imperio del mal, macho. Sois el imperio del mal de Bordor o de los orcos de Uruk-Ai. Y dicen, ya, pero tenemos tablones Kanban y movemos posis y hacemos dailies. Vale, estupendo, fantástico. Hacemos una daily. Y de repente ves la típica daily en la que tienes a cinco señores y llega la primera señorita y dice, bueno, pues yo estoy trabajando en el proyecto negro, el proyecto negro es un proyecto que tal, 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 tal. Y empiezan los otros cuatro señores así. Llega el siguiente señor, bueno, yo estoy haciendo el proyecto gris, el proyecto gris, como sabéis, es un proyecto de desarrollo muy bueno, ¿qué tal? Los siguientes otros cuatro señores así. Llega el siguiente, bueno, yo estoy haciendo mantenimiento del proyecto rojo que se entregó la semana pasada y luego los señores del proyecto verde y azul se miran en uno al otro y dicen, ¿por qué hacemos esto? Dice el otro, porque ahora somos ágiles. Dice, ah... ¿Vale? ¿Por qué hacemos dailies? Yo recuerdo un equipo una vez que me dijo, ¿por qué hacemos dailies? Digo, eso os pregunto yo, ¿por qué hacéis dailies? Dice el libro del Scrum, dicen Jeff Sassenand, Ken Schwerber, digo, soy conscientes de que Jeff Sassenand y Ken Schwerber no mandan un carajo en esta empresa, ¿no? Y me parece que es que ahora de repente hay que hacer lo que digan Jeff Sassenand y Ken Schwerber, con todos los respetos, yo soy súper escrumista, ¿eh? Pero yo les dije, vamos a los señores, en todo lo que hay en Scrum y todo lo que hay en el mundo de la actividad, todas las prácticas, todos los procesos, todos los roles, todas las herramientas están diseñados, cada uno de ellos, para resolver una serie de problemas. En la medida en la que ustedes entiendan qué problemas resolvemos con esto, entenderemos cómo lo estamos implementando y cómo hacerlo bien. Por ejemplo, ¿qué problemas resuelve un daily? Tres problemas. El problema de sincronización del equipo, el problema de la actualización de la información del proyecto y el problema de la detección temprana de impedimentos y de necesidades de ayuda o de colaboración. Sí. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu problema? Eso no necesariamente soluciona el hecho de que este equipo se sincronice, especialmente cuando tengo a cinco señores que están trabajando en cinco proyectos distintos. ¿Dónde está el equipo? Tengo señores jugando a la geadres, otro al badminton, otro a los bolos y otro a tiro con arco. ¡Equipo! ¡Bien! No, perdón, esto no es un equipo. Es un grupo de personas que se sientan juntos en el mejor de los casos. No, es que tampoco están sentados juntos. ¡Puedo! ¡No entiendo nada! Es que tienen el mismo jefe. ¡Ah! Pero eso no es un equipo. Daily resuelve sincronización de equipo, actualización de la información del proyecto, detección temprana de impedimentos, necesidades de ayuda. Con lo cual tú puedes reunir en un grupo y decir, señores, ¿todo el mundo sabe lo que está haciendo? ¿Todo el mundo? Sí. ¿El tablón está actualizado? Sí. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Hay algún problema? No. ¡Fin del Daily! Yo no tengo que ir persona por persona diciendo, ¡Reporte y ve usted lo que usted está haciendo! Me dijo ayer que iba a hacer dos historietas. ¿Ha hecho una historieta? ¿Por qué no ha hecho la otra historieta? Lo convertimos en el Project Manager reportando avances de proyectos y reportando horas. No, el Daily es sincronización. Yo tengo equipos que están sentados en la misma mesa, se están hablando todo el día, se están ayudando todo el día, están actualizando el tablón todo el día y llegan las 10 de la mañana, Daily. Bueno chicos, pues como todos sabéis, porque estáis ahí, yo estoy trabajando en esto y como os he dicho hace 5 minutos, el problema que tenemos es esto otro. Y como todos sabéis, pues estáis en ese post-it que es en el que hemos puesto hace 2 minutos y esto es una imbecilidad, pero bueno, pero hay que justificar el salario del Scrum Master y el Scrum Master, ¡Ah! Ahí te quería ver. No hagas un Daily si no necesitas un Daily. La gran mayoría de los equipos del mundo se benefician de los Dailys, pero no hagas un Daily si no necesitas un Daily. Tenemos un Product Owner. La frase que yo más escucho en Latinoamérica es que el Product Owner no hace de Product Owner. La del programador no hace de programador no la escucho nunca. Oye, no sé por qué. Los programadores programan todos. El director general no hace de director general. El director general siempre hace, pero el Product Owner no hace de Product Owner. ¿Por qué? Porque hay que tener Product Owner. Entonces dicen, pues hay empresas que dicen, ¿el Product Owner quién es? El que escribe los requisitos. ¡Ah! El analista de negocio. Pues el analista de negocio es Product Owner. No, esto no es una macro corporativa de cambiar nombres. Usted se llamaba antes Team Lead, pues ahora Scrum Master. No hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Esto es como cuando lo de los líderes, ¿no? Alguien escribió un libro y dijo, las empresas potentes son aquellas que en lugar de tener jefes que le dicen a la gente lo que tienen que hacer tienen líderes que marcan la dirección y que animan a la gente a alcanzar su máxima potencial. Y la gente dijo, qué idea tan buena. Empecé a tener madres y a tener líderes. ¡Aleja! Dice, ¿qué? Que ya no eres la jefa de almacén. Ahora eres la líder de almacén. Y Aleja decía, ¿pero qué es una líder de almacén? Digo, no sé, Aleja. Como un jefe de almacén, pero mejor, como con esteroides. Así muy bien. Y Aleja, yo sigo haciendo lo mismo, pero ya tienes líderes. ¡Roberto! ¿Qué? Que ya no eres jefe de proyecto. Ahora eres líder de proyecto. Y todo el equipo de Roberto de repente dice, ¡Dios! He sentido un estremecimiento en la fuerza. Motivado, me siento que ha pasado. Me han nombrado Roberto líder. ¡Oh! Ya decía yo. ¡Uh! Ahora sí que estoy motivado. Venga, chicos. ¿Qué demonios? Cambiamos el nombre y ya tenemos líderes. Pues por lo mismo pasa con los Scrum Masters y los Product Owner. Al analista le ponemos Product Owner. Al jefe de proyecto le ponemos Product Owner. Al jefe de equipo le ponemos Scrum Master. Ya tenemos Scrum. No me dijeron que ustedes entiendan qué problema resuelve el Scrum Master, qué problema resuelve el Product Owner. El Product Owner resuelve cuatro problemas. El problema de la comprensión, el problema de la priorización, el problema de la información, el problema de la validación. El problema de la comprensión es ¿saben ustedes qué estamos haciendo y para quién? No, a mí me han dicho que ponga aquí un vaso. ¿Para qué? Pues ese vaso estará mal puesto. Entendamos que hay un señor que tiene sed, que va a pasar por aquí, que hay una maratón, que pasan corriendo. Entonces cuando dicen que ese señor va a pasar corriendo si le pongo aquí el vaso se le va a caer. Espérate, le pongo una botellita. Y la mejor solución porque entiendes el contexto. No es cuestión de cómo, corredor, me gustaría beber agua para así no deshidratarme. No, es que ustedes entiendan en muchísima literatura seria que tenemos en el mundo de la actividad que siguen hablando del rol de Product Owner, del Product Owner y es señor que define requisitos. Digo, seguimos pensando en la primera toma de requisitos. La toma de requisitos es hacer lo que te pida el cliente. ¿Cuándo en esta industria vamos a pasar de ser camareros, de ser meseros, a ser doctores? Lo que nos pidan los clientes hay que hacerlo porque sí. ¿Quién fue a Apple y pidió un iPad? Nadie. ¿Quién fue a Apple y pidió un iPhone? Nadie. Si era Henry Ford, el tipo de los coches, taylorismo puro, que decía si lo pregunto a mis clientes que quieren me van a decir que caballos más rápidos y que coman menos. Ellos mismos no entienden las soluciones posibles. Ellos entienden el problema. Me tengo que desplazar de A a B con el mínimo coste posible. Y entonces yo puedo dar soluciones a ese problema. Lo que necesito es que mi equipo entienda el problema que estamos resolviendo. No escribirle los requisitos. El problema de la priorización. Estamos trabajando en lo correcto. Un montón de veces se define esto es lo importante, esta es la estrategia y luego mira a ver qué está haciendo el equipo y el equipo está haciendo incidencias, pequeñas peticiones de cambio, atendiendo llamadas, presentaciones para el jefe, reportes a recursos humanos. Digo, ¿esta era la estrategia de la prioridad? No, la estrategia es expansión a Asia. Digo, pues si la estrategia es expansión a Asia y no estamos haciendo una leche de expansión a Asia, la estrategia es vanidad. Es un ejercicio de vanidad. Mira nuestra estrategia qué bonita, luego no estamos haciendo un carajo de esa estrategia. Pero mira qué bonita en la pared. Es como lo de misión, visión, valores. Todos tenemos una de estas en la pared. Y luego, cómo nos comportamos, no necesariamente como esa misión ni esa visión de esos valores. El problema de priorización, el problema de información, qué estamos haciendo, qué llevamos hecho, qué vamos a hacer a continuación, cuánto llevamos gastado, qué va a caber de aquí a diciembre. Eso no lo tiene que estar calculando el equipo. Hay un productor que debe mirar los tablones y con eso sacar la información. Solo faltaba que el equipo, además de estar haciendo el proyecto, tenga que hacer toda la gestión del proyecto, todos los informes y todos los reportes. Pues, imagínate usted, ahí tenemos un fracaso. Y el problema de la validación, conforme yo voy sacando cosas al mercado, resuelven el problema. Es lo que me habían pedido. Son dos cosas distintas, pero tenemos que saberlas las dos. A lo mejor es lo que me habían pedido, pero no resuelve el problema. A lo mejor no es lo que habían pedido, pero resuelve el problema. Ah, mira. Si no recibimos validación, Scrum se convierte en una máquina de hacer salchichas. Mi famosa historia de las salchichas. Hace tiempo que no la cuento. Porque además ahora voy a contar lo que es adaptación. El problema de las salchichas, como le digo a veces, es que tú tienes una empresa de salchichas y llega el cliente y dice quiero una tonelada de salchichas. Y tú dices, perfecto, metes una tonelada de carne, le das a la manivela, durante cinco días, sale la tonelada de salchichas, se la entregas al cliente y el cliente te dice no, pero esto no son salchichas, esto no es lo que yo quería. Entonces tenemos un problema muy grande. Tenemos un problema muy grande. ¿Qué podemos hacer mejor? Bueno, pues podríamos meter un kilo de carne, darle a la manivela, sacar una salchicha, se la damos al cliente y el cliente dice no, pero esto no es una salchicha, esto no es lo que yo quiero. Dice, ¿por qué? Dice, no es negra. Dice, ¿negra? Sí, negra, es negra. Las salchichas son negras. Dice, no, usted dice morcillas. Dice, bueno, es que eso en mi tierra le llamamos salchichas. Le llamamos salchichas negras. Y tú, en el contrato puso usted salchichas. Sí, hombre, pero no se sobreentiende que son salchichas negras de mi tierra. Y tú, ¡ay, la madre! Entonces vuelves a la fábrica y dices, chicos, ¡parad la producción! ¿Por qué? Dice, no, porque no es salchichas, son morcillas. Pero si dijo salchichas, no, no empiece. Son morcillas. Créeme, lo he estado viendo con él, me ha enseñado una, son morcillas lo que quiere. Joder, ¿y qué hacemos con los 10 kilos de salchichas que hemos hecho hoy? Digo, pues hoy cenamos todos salchichas. Perfecto. Al día siguiente echas carne, echas sangre, la morcilla está con sangre, tal no sé cuánto, le das a la manivela y sacas 10 kilos de morcilla. Se la llevas a tu cliente. Tu cliente prueba la morcilla y dice, sí, esto sí es morcilla, pero no pica, ¿no? Y dice, ¿no dijo usted que tuviera que picar? Hombre, se sobreentiende que debe picar. Eso está... Además, yo se lo dije a tu jefe, ya, mi jefe no es el que recoge los requisitos. Pues eso tu jefe dijo que sí. Así que me lo tienes que hacer. Mija, vuelve a la fábrica. Chicos, que sí, que las morcillas bien, pero que no pican. ¿Cómo que pícate? Sí, hay que añadirle ají, tal y tal. ¿Y qué hacemos con los 10 kilos de morcilla? Pues hoy cenamos morcilla. Vale, estupendo. En la siguiente ronda haces una tirada de morcillas picantes. Se la entregas al cliente y le dices, ay, estas sí que pican, fenomenal, pero... ¿Y el arroz? ¿Dónde está el arroz? ¿Qué arroz? No, es que estos son morcillas picantes de burgo. Llevan arroz. Ayer probaste la morcilla, no había arroz y no dijiste que faltaba arroz. Sí, es que ayer estaba fraseado con lo del picante, pero ahora que hay picante me doy cuenta de que no hay arroz. Vale, entendido. Vuelves a la fábrica. Chicos, y dicen, sí, que hoy cenamos morcilla picante, ¿no? Sí. Pero al final, en la tercera ronda le haces una morcilla picante con arroz y te dices, exquisita. Y entonces empezamos a tirar 100 kilos, 200 kilos, 200 kilos, cuando llevas 300 kilos de morcilla picante con arroz, tu cliente aparece y dice, uff, qué hartón de morcilla picante con arroz, macho, no, no, por favor, ya no más. Oye, esas salchichas que me enseñaste al principio y tú dices, te mato. Te mato dos veces, que voy a matarte, voy a realizar casi o con una mente para poder matarte otra vez. Pero es que este es el negocio en el que estamos. ¿Qué queremos? El negocio de que el cliente diga, voy a querer primero 100 kilos de morcilla picante, con arroz y luego 200 kilos de salchichas y es que no lo sabe hasta que no empezamos a ponerlo en el mercado y hasta que los clientes empiezan a funcionar. Entonces, si tienes un Product Owner pero no eres capaz de hacer esa validación, yo veo implementaciones de Scrum bastante decentitas pero en las que tienes un backlog que se ejecuta durante 6 meses y no cambia nada del backlog. Oye, qué buenos somos, ¿no? Ya sabemos exactamente la morcilla que quiere el cliente. Bueno, pues ahí es donde vienen esos problemas de fallo. Porque de repente lo importante no es que el cliente sea feliz y lo importante no es que el cliente reciba valor. De repente lo importante es hacer Agile y tener historias de usuario y POSITS y Burn Down y Maps y Inception. Sí, todo eso está muy bien. Pero hay que volver un poquito a los principios de qué problemas estamos resolviendo con todo esto. Al final, hay una visión que es la agilidad la podemos distinguir o la podemos definir en cuatro variables, en cuatro dimensiones. Ahora os daré algunas batices sobre estas cuatro dimensiones. En el 2013 hubo una conferencia de Agile Spain y yo tuve una charla que se llamaba eso Why Agile? ¿Por qué Agile? Y el tío me decía bueno, pero ¿qué pasa? Que los POSITS tienen un campo de disrupción de la realidad que hace que ellos sean más productivos y cuando pones POSITS la gente es más productiva. ¿Algo harán los POSITS? ¿Qué es lo que hacen los POSITS? ¿Por qué los POSITS? Entonces, pensemos un poco qué estamos haciendo. Encontremosle el sentido a por qué hacemos las cosas. Y al final yo llegué a la conclusión en aquella charla y en algunas siguientes que he hecho que al final la agilidad es entrega. ¿Entrega de qué? De valor. Donde valor es aquello que mi cliente valor. Es una entrega de valor temprana desde las primeras etapas del cliente y es una entrega de valor continua. No dejamos nunca de entregar valor. Eso nos está llevando hoy en los entornos más avanzados de agilidad a prescindir de la figura de los proyectos. Hoy en día ya lo siguiente que decimos es siguiente épica, siguiente épica, siguiente ficho, siguiente ficho, siguiente petición. no el gran proyecto. Los proyectos tienen los días contados. Hoy en día estamos trabajando en empresas organizadas a productos, organizadas a flujos de valor. Esa entrega temprana del continuo de valor la podríamos interpretar también pensando que durante toda la vida los proyectos han tenido una entrega de valor frente al tiempo de la siguiente manera. Esto es valor, esto es tiempo, se fija en la fecha de entrega y a continuación arrancamos los proyectos y cuando arrancamos los proyectos al principio no se entrega nada, 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 no se entrega nada hasta que llegamos a la fecha de entrega y entonces no se entrega nada, no se entrega nada, no se entrega nada, no se entrega nada y un día se entrega todo, rasta, pum, 5 millones de líneas de código a producción y entonces el departamento de infraestructura dice, estáis de broma, ya sabéis que los departamentos de infraestructura los creó Dios para impedir que nada pase a producción nunca. ¿Cómo? 5 millones de líneas de código de ninguna de las maneras y entonces ese día tú llamas a casa y dices, cariño, voy a llegar tarde a casa en producción de 5 millones de líneas de código y tu mujer te dice, bueno, ¿a qué hora? Dices, no, ¿a qué hora no? Enero, Febrero, me quedan aquí dos meses de sufrimiento. Entonces, en lugar de eso ya nos pasa algo y es que tú, por ejemplo, contabas, tienes una cosa en tu empresa muy inteligente que se le ha ocurrido a alguien que se llama gestión de la capacidad, planificación de la capacidad. Tú contabas con que este día liberabas a este equipo para empezar otro proyecto. En todas las empresas tú tienes a un DBA asignado 25% a este proyecto, 30% a este proyecto, 10% a este proyecto, pero solo desde el 15 de enero hasta el 18 de julio a las 4 de la tarde, a las 5 te necesito un 20% en esto y tienes a alguien que tiene cuadrada toda la empresa y de repente un día alguien se tropieza por las escaleras, falta dos días y te descaraja todo el plan. Es un deporte que lo vais a jugar 100 veces y lo vais a perder 100 veces. No funciona la gestión de la capacidad con personas ubicadas puntualmente en sitios. En las empresas ágiles no asignamos personas a proyectos, asignamos proyectos a equipos y esos proyectos son pequeños y seguimos asignando personas a proyectos por mucho equipo Scrap y por mucho Scrum Master que tengamos, ¿a qué estamos jugando? Lo hemos entendido la ventaja de esto. La ventaja de esto es que si yo trabajo de una manera iterativa, incremental, aunque no sea más rápido, que yo creo que sí es más rápido, pero aunque no fuera más rápido, cuando yo llego a este punto yo puedo tomar una decisión que antes no podía. yo no puedo llegar y decir, bueno, hemos hecho el 60%, 70% del valor que teníamos previsto, córtalo ahí. No hemos eliminado el fraude al 0%, pero lo hemos bajado del 10 al 2. Ya está bien, tiene un 2% de fraude y ahora mismo me interesa mucho más. En lugar de seguir intentando bajar un 2% de fraude, que a lo mejor es ridículo, me interesa dedicar a este equipo a meter acceso biométrico a las aplicaciones móviles y es mucho más valioso. Bueno, pues páralo ahí. Yo no digo que no retomemos el acceso al fraude, en la reducción de fraude el año que viene, pero ahora seguimos con otra cosa. En el gran proyecto de o reducimos todo el fraude o no reducimos nada, te pegas un año y medio hasta que está todo, lo pones en producción solo para descubrir que en el último año y medio el fraude ha cambiado. Ya hay fraudes que no estaban previstos en el plan original del proyecto. Entonces, aquí puedes decir para y sigo o puedes decir, bueno, pues hacemos una cosa, saco una versión 1, hago una primera reducción de fraude o voy sacando versiones reduciendo y luego sigo, 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 sigo hasta que lo tenga todo. O podías llegar y decir, no, hasta que no esté todo o no lo saco a producción. En cuyo caso, igual que antes, solo que con la posibilidad de ir haciendo validaciones parciales por el camino. Entonces, no venimos a quitar nada, venimos a dar opciones. Antes no tenías opción. En el proyecto de todo o nada, por mucho sprint y por mucho backlog que estés utilizando, si estás en un proyecto de o lo entregas todo o no entregas nada, estás en un proyecto de la marcha de la muerte, Death March Project, hay un libro que se llama así. Es aquella situación en la que te dicen tienes que cruzar el desierto, ¿cuánto vas a tardar? ¿25 días? No, no, lo tienes que hacer en cinco. Y tú dices, ah, que no era una estimación, que era una negociación, ¿vale? Esto es una de las cosas que nos pasan. Nos piden estimaciones y nos las regatean. Que sí, pero ¿qué me estás pidiendo? Entonces, entonces, ¿te dan cinco garrafas de agua para cruzar el desierto en cinco días? Cada día te vas con una garrafa de agua y un día se te acaban las garrafas de agua y ¿dónde estás? En medio del desierto. ¿Y ahora qué? No puedo ir hacia atrás. Llevo gastado siete millones de dólares en este proyecto, me llego a la fecha de que no hay nada, ¿qué hago? Lo paro. Hay que seguir para adelante. No puedo seguir hacia atrás, no me puedo quedar aquí, pues no te queda más que seguir hasta que esté todo. Y cuando esté todo y lo entregues, puede que funcione y sirva para algo, puede que no lo llegue a usar nadie nunca, que se haya quedado obsoleto. Estar en un proyecto de la marcha de la muerte y decir que estás utilizando metodologías ágiles, yo no lo entiendo. Si estás haciendo interactivo incrementario y estás haciendo una dimensión de adaptación en tema de las salchichas, no te puede ocurrir un proyecto de la marcha de la muerte. Algo falla. Estamos haciendo lo de siempre, pero con historia de usuarios. La entrega temprana y continua del producto con valor tiene que servir para que tomemos decisiones flexibles, para que yo pueda reorganizar prioridades rápidamente, para que yo pueda tener equipos estables a los que cada día voy decidiendo cuál es la siguiente asignación que les doy. No para que yo siga jugando con la gente al ajedrez. Un peoncito para acá, una torre para allá. La segunda dimensión de agilidad es adaptación. Esto es lo que os acabo de contar de las salchichas y las morcillas. Es decir, no me vale que usted me haga una tonelada de salchichas muy rápido para luego descubrir que no era salchicha lo que el cliente quería. Si no estamos recibiendo feedback del cliente y si no metemos al cliente en la ecuación, esto es una salchichidad, es otra cosa distinta. Es un ejercicio de autosatisfacción. Es como la innovación. La innovación que hace sin el cliente. No son las empresas, pero la innovación sin el cliente hemos hecho un sistema muy bueno. El cliente no lo quiere para nada, pero es muy innovador. No puede ser muy innovador si no lo quiere usar nadie. No se trata de utilizar tecnologías para cosas que nadie quiere. Se trata de resolver problemas existentes de formas nuevas y combinar cosas existentes en formas nuevas que aportan valor en formas nuevas. Si la innovación no le aporta valor al cliente, es un ejercicio de vanidad. Mira qué tecnología tan chula tengo. Y tengo dos dimensiones más importantes si queremos hablar de habilidad. Una es creemos, pensamos, estamos convencidos de que para tener empresas ágiles necesitamos equipos de alto rendimiento. No cualquier tipo de equipos, un equipo muy concreto. El equipo ágil resuelve una serie de problemas. El primer problema que debe resolver el equipo ágil es el problema del cirujano estrella. Esto está descrito por Fred Brooks en The Mythical Man Month y en los estudios de IBM durante los años 70, 80 y 90. IBM encontró algunos proyectos en los que había una persona que era muy buena y luego había gente que simplemente le asistía. Y en esos proyectos se conseguían resultados interesantes, se conseguían productos muy buenos, pero dejaron de hacerlo porque aunque es verdad que una persona muy buena, un Alan Cox haciendo el stack de este PIP del kernel de Linux puede hacer un producto espectacular, luego tenemos una serie de problemas. El primer problema es que un día el señor Alan Cox se cansa del producto, se va y ahora ¿quién se queda con el bicho? Ninguno había ser dado nunca un Core Legacy. ¿Qué es un Core Legacy? Una cosa que escribió un monje cisterciense en una mezcla de Kobol y Sánscrito en el año 1837, lo documentó en escritura mesopotámica puniforme dentro de un tonel y luego se fue a vivir dentro del tonel y finalmente se tiró por un barranco dentro del tonel. Nadie sabe cómo funciona el Core. El Core es una caja que hay allí y la gente cuando pasa por delante del Core se sancigua y le hace una plegaria al Core. Por Dios, que no se cae al Core. Y le hacemos que se cae al Core. Pues ese es un problema del cirujano estrella. Un día se te va el cirujano estrella. Hay muchos problemas más. El cirujano estrella, todos os acordáis de la serie House. La serie House era muy divertida de ver en casa, pero iros a trabajar para House a ver qué motivador es eso. Un señor que tiene todas las respuestas y aquí se hace todo como yo diga. Es el problema que tengo muchas veces con determinado tipo de arquitectos. Yo me meto mucho con los arquitectos en general y eso es muy injusto. que es aquí se hacen las cosas como yo diga. Y este determinado tipo de arquitecto de aquí se hacen las cosas como yo diga muchas veces coincide con el tipo de arquitecto que lleva 14 años sin tirar código pintando cajitas y tirando líneas. Y este es el que define la aplicación y la sigue definiendo como en la época en la que hacía cosas con Cobalt 6, DB2 y AS400. Y luego pasamos. ¿Qué pasa? Es que la base de datos es que nos hemos acabado el Exadata de Oracle. Acabarse un Exadata como nos acabamos de acabar uno hace poco en una empresa con la que estoy trabajando eso es una medallita que deberíais de poner alguna vez de vuelta a la vida. Que Oracle te venga y te diga no hay más. Se han acabado ustedes el Oracle. Tenemos que ir a otra cosa. Entonces, eso mola. ¿Por qué? Arquitecturas monolíticas altamente acopladas. Entonces, estábamos con el tema de los equipos de alto rendimiento. ¿Qué me resuelve el equipo? Oye, cuando yo tengo un equipo de gente tengo más perspectivas. Me enfrento mejor a la complejidad. Ya no se impone el criterio de una sola persona. Tengo diferentes habilidades complementarias. Cuando un señor es el super maestro del COBOL y tenemos que hacer una aplicación cliente-servidor ¿en qué la quiere hacer? En COBOL. Y tú, no, hombre, no. No, sí, sí, sí. El HTTP y los protocolos HTML como se hacen bien es en COBOL. Y tú, ah, no. El front-end, en COBOL. Y tú, no, no. El COBOL, el front-end, no, por favor. Entonces, en Pascal. Entonces, en Mindfuck. es bueno, el equipo resuelve toda una serie de problemas de creatividad, de innovación, de robustez, de que se me van dos personas y sigue habiendo un equipo, de difusión de conocimiento, de miles de cosas. Creamos equipos no por caprichos, sino porque resuelve una serie de problemas. Y porque cuando hemos ido a la industria y hemos buscado las empresas que funcionan mejor, en todas ellas te encuentras equipos. Micro es una empresa durante mucho tiempo en la que durante mucho tiempo se permitió todavía el gurú, el señor que vivía en la torre de cristal, en la torre de marfil, y a ese señor se le dejaba un despacho para el suelo para que le hiciera las cosas. Microsoft hoy en día la gran mayoría de lo que es el Redmond, también conocido como la Estrella de la Muerte, ahora Microsoft, ¿qué tal? Está muy organizado, es un campus muy organizado hacia tengamos equipos. La gente de Microsoft se dio cuenta de que se estaban produciendo muchas interacciones significativas en los pasillos. La gente se iba a los pasillos a hablar de los productos y dijeron que empecemos a crear espacios donde la gente se pueda reunir en equipo. Yo me río mucho de Microsoft, ¿por qué? porque siempre es fácil reírse del chico grande, del grandullón, pero siempre ha sido la empresa número uno de software del mundo, son los que han creado esta industria básicamente. Y si nacisteis donde yo nací en el año 94, 95 aproximadamente cuando yo nací, si nacisteis en los 70, en los 80, Microsoft era la empresa, es decir, es la gran empresa de software que realmente hizo todo esto posible. Y son los que publican los primeros libros de SRAM, no nos olvidemos de esto, Microsoft Press es la que publica los dos primeros libros, Agile Software Development with SRAM y Agile Project Management with SRAM, entonces también le debemos a Microsoft. Entonces, los equipos están ahí para algo. Cuando luego yo llego a las empresas y me dicen, no, tengo aquí este chiste que lo he contado muchas veces, la gente últimamente me dice, oye, es que repite mucho los ejemplos, digo, ya, es que hablo mucho y no me puedo inventar una charla nueva cada vez, no me da. Ustedes vayan a ver a Chris Rock haciendo monólogos 20 noches seguidas y verán que hace el mismo monólogo 20 noches seguidas, ¿no? Pero, hay un ejemplo que yo cuento y esta va a ser una historia real, yo llegué a una empresa y me dijeron, mira, aquí está el equipo amarillo, son cinco personas, ah, súper bien, aquí tengo el equipo rojo, son cuatro personas, ah, muy bien, fenomenal, y de allí tenemos al equipo violeta, digo, ¿y cuántas personas son? Y me dicen, no, una violeta, ven, que te quiere conocer este señor, y digo, una chica, hola, soy violeta. ¿Qué demonios? ¿El equipo de uno? ¿Qué es un equipo de uno? Pero es que me llega la gente y me dice, yo tengo un equipo de una persona, y yo, ¿un equipo de una persona? ¿Usted se está escuchando? ¿Usted se graba en vídeo y se ve luego por las noches? Yo procuro grabarme en vídeo y verme luego, y lo peor de todo es que me entusiasmo, me veo y digo, qué bien, habla este chico, qué interesante, me veo y chamele, me río, oh, qué bueno, es un equipo violeta, oh, tronchante, tengo un problema de ego que estoy trabajando en ellos. Entonces, ¿equipos de uno? ¿Qué es un equipo de uno? No, es que claro, yo he leído que los equipos son mejores, aleja, que ahora es el equipo, aleja, y aleja, Dios, qué productiva me siento. No, mire usted, dejemos de hacer el pavo, tenemos que entender qué clase de equipo son los equipos que definen la agilidad y tienen una serie de características, yo tengo por ahí una charla subida si quieren verla, en la que se llama Management 3.0, liderazgo ágil para equipos de alto rendimiento, lo hicimos en Banco Occidente en Cali, la organizó Aleja, es una charla larguita de dos horas, pero se pueden ir a la parte de los equipos y ahí doy ocho características de los equipos ágiles. Si sus equipos no se parecen a eso, tengo un ojo, porque posiblemente por ahí tengan cosas con las que mejorar. y nos queda una dimensión y nos queda una dimensión que es una de mejora continua. Yo lamentablemente tengo que confesar que ha habido empresas con las que he colaborado, en las que hemos hecho una formación, una implementación y les ha ido bien, es decir, en el momento en el que toda la gente los coubicas, les pones unos tablones, les das unas ceremonias, les das unas herramientas de priorización, de estimación, pues de repente ya con eso mejoran muchísimo el estado de las personas. ¿Y qué ocurre? Que luego llego un año después y me encuentro exactamente lo que dejé y digo, no, no era esto. Una de las cosas que debemos de entender de la mejora continua y esto tiene que ver también con otras muchas cosas que estamos contando estos días al respecto de los frameworks de escalado y de lo que se está haciendo con las finanzas y tal, es que la agilidad no es un estado binario, no es, no soy ágil, 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 no soy ágil y ahora, ¡BAM! ya soy ágil del todo. Esto es absurdo, ¿no? No existe esta implementación Big Bang de la agilidad. La agilidad es, si este es el estado de perfección, la agilidad es una síntota con la perfección. Esto es Kaizen, mejora continua. La idea es que si usted está liberando software cada dos años y de repente empieza a liberar una vez al año ya es el doble de ágil de lo que era antes y si empiezas a liberar cada seis meses eres cuatro veces más ágil y si empiezas a liberar trimestralmente, pues chicos, ya eres 16 veces o 12 veces o las que sean más ágil que antes, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora de repente llegamos y decimos, no, tal banco está haciendo releases cada seis meses y los agilistas que estamos trabajando en mobile, en web. ¿Cómo seis meses? Eso no es ágil. Eso es waterfall. Yo digo que somos muy de echarnos de comer aparte, ¿no? Cuando por fin conseguimos que estos señores empiecen el camino en lugar de animarles lo que hacemos es criticarles. ¿Cómo? ¿Que no tenéis Jenkins? ¿Que no tenéis interacción contigo del pleno automatizado? ¿No tenéis las regresiones corriendo cada cinco minutos? ¿Vaya mierda de agilismo? Regresiones de cinco minutos. Si yo tengo que poner a cuatrocientos señores en la India a hacer una regresión durante un mes y la hacen a manubrio diciendo, si pongo dos más dos sale cuatro. Dos, 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 cuatro. Sí, check. Las regresiones se hacen a mano todavía en muchísimos sitios lamentablemente. Entonces, la mejora continua significa que, primero, que estés donde estés no nos debemos de acomodar, ¿no? Es decir, si hemos llegado a un punto en el que estamos liberando cada tres meses, ¿por qué no podemos liberar cada mes? No se puede. No se puede con la tecnología que tenemos ahora mismo. Amazon está poniendo en producción cada 16 segundos. O sea, ponen unas 3.200 puestas en producción a la media, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos cada tres meses o cada mes? ¿No? Debería de ser posible. ¿Tendremos que cambiar tecnología? Sí, claro. ¿Tendremos que invertir en determinados procesos, en determinadas cosas? Pues sí, la agilidad no es gratis. La agilidad no es gratis. Tengo un vídeo, ahora mismo, que no tengo el setup y no les quiero volver locos, pero tengo un vídeo que ponemos en los cursos de SAFE y lo hemos empezado a poner también en el curso de manejamiento de cero en el que comparamos cómo se hacía un pit stop de Fórmula 1 en 1950 y cómo se hace ahora, ¿no? Entonces, tú ves el coche de 1950 entra, se para y aparece un señor se va a una rueda y empieza y luego de repente ves un cambio de un pit stop de ahora, ¿no? Y ves 28 personas esperando y llega el coche y se va el coche dos segundos y medio y dices tú, ¿qué demonios? Y le acaban, entre otras cosas, lo de las ruedas ya me parece maravilloso, pero es que le acaban de inyectar 180 litros de combustible en dos segundos que tú dices tú, como no cojan bien la manguera, vamos a tener que recoger a la gente y al combustible a dos pueblos de aquí. Le van a hacer un agujero a alguien de combustible. Jesús, bendito. ¿Eso es más barato? No. Eso tiene más accountability y más control. Antes, si las cosas iban mal, yo ya sé quién es el que ha fallado, el chico del martillo y la llave. Ha sido él. Todo era muy accountable y muy responsible, pero tardábamos dos minutos en hacer las cosas. Una de dos. O yo tengo control y tengo proceso totalmente seguido y sé exactamente quién hace las cosas y además me ahorro dinero o gano premios de Fórmula 1. Pero las dos cosas a lo mejor no pueden ser. Si quiero ganar premios de Fórmula 1, hay veces, es decir, en cualquiera de vuestras empresas que pase por la Fórmula 1 y vea a un señor con una rueda esperando, dirá, bueno, ¿y este señor no puede trabajar en tres boxes al mismo tiempo un 25% en cada uno? Luego allí, luego allí, luego allí y así lo tengo todo el tiempo poniendo ruedas. Mi negocio, ¿qué es optimizar el uso de mecánico o ganar carreras? Es que no es lo mismo. Parece que estamos en el negocio de optimizar el uso de los desarrolladores en lugar de en el negocio de hacer productos con éxito. Todo el mundo sigue pensando, está bien, hacer proyectos, hacer proyectos, hacer proyectos. Nos tenemos que quitar de esa mentalidad. Y como les decía, hay una primera parte que es la de decir, estemos donde estemos siempre podemos ir un poquito mejor. Y hay una segunda parte muy importante que es la de con quién nos medimos, ¿no? Me encuentro con mucha gente frustrada porque su empresa no es Spotify. Y digo, ¡en Spotify los equipos tienen sus funcionalidades y a mí no me dejan definir sus funcionalidades! Y tú dices, oye, ¿y tú dónde trabajas? Y dices, no, yo en Aguardiente Antioqueño. Y tú, es que Aguardiente Antioqueño a lo mejor no es Spotify ni tiene que serlo nunca. O sea, es que usted a lo mejor no tiene que dar ideas sobre cómo tiene que ser Aguardiente. Es que esto ya está inventado y se trata de producirlo, distribuirlo. Y los bancos lo mismo, ¿no? Es que los equipos del banco no son, es que no tengo integración continua, no tengo toggle features, no tengo trenes de releases. Fantástico, sí, eso es así. Pero usted no se tiene que comparar con Spotify. Usted se tiene que comparar con su competencia. Y sobre todo, usted se tiene que comparar con usted mismo. Cómo era usted hace un año, cómo es ahora. El problema de compararse con Spotify, ese es lo que yo llamo el problema del tigre, ¿no? Es decir, yo no me tengo que comparar con Spotify, me tengo que comparar con mi competencia. Si Aleja y yo entramos en una habitación y hay un tigre, yo no tengo que correr más que el tigre. Yo tengo que correr más que Aleja. Esto es así. Entonces, no, es que el tigre corre mucho, pero ¿y Aleja cuánto corre? No, no tanto. Ah, lo podemos hacer muy bien, lo podemos hacer muy bien. Lo siento, Aleja, tengo que ver tigre. Entonces, la mejora continua aprende exactamente a compararnos con Google. Es bueno inspirarse en estas empresas y marcarnos metas, pero no se trata de estar todo el día frustrado porque no tengo integración continua y no tengo el Jenkins y no tengo el Baben y no tengo el Git. Bueno, ¿pero qué teníamos hace un año? No, nada. Y ahora, pues tenemos pizarras y tenemos posts y tal. Oye, pues bien, ¿no? Yo no digo que seamos conformistas, pero también de vez en cuando celebremos un poco todo lo que estamos avanzando, porque no es poco. ¿Cuánta gente venía a un meetup de estos hace cinco años en Perú? Pues no lo sé, pero probablemente no tantos. Y probablemente no se hacían cursos, ni venía gente de fuera, ni se hacían cosas. Entonces, yo creo que avanzamos y eso es bueno. Alistair Coburn, un año después de que yo empezara a hablar con esto y tal, yo lo dije en un entorno muy chico, pero curiosidad, de las curiosidades, un año y medio después, un año, un año y medio, Coburn empezó a hablar, es uno de los firmantes de Manifesto Ágil, es una persona espectacular, y él empezó a hablar de que agilidad y luego dijo, es reflexión y adaptación. Entonces yo hablo de adaptación y mejora continua y él dice, reflect and adapt. Potato, potato, es básicamente lo mismo. Entonces yo le escribí, le dije, joder, tengo una charla hace un año y medio diciendo esto, y me hizo mucha ilusión. Y él lo llamó el corazón del agilismo, the heart of a child, estamos muy alineados con esto. Hace también unos años, Joshua Kerievsky salió con un concepto que se llama Modern Agile. Él es muy crítico con Scrum, es muy agresivo con la parte de Scrum. Yo soy de los que digo que yo hago Scrum, pero hago un Scrum que honra este tipo de principios. Mientras Scrum esté guiado por hago Scrum para entregar valor de forma temprana y continua, para adaptar mi producto a mi cliente, para que mi equipo tenga alto rendimiento y para mejorar de forma continua, no debo de estar haciendo un mal Scrum. Pero Kerievsky sí es verdad que tira mucho contra Scrum, las cosas como son, podéis ver sus charlas, es mi interpretación, yo estuve con él en Praga, hablé con él y mi primer contacto fue, Scrum, no sé qué, luego ya me fui conociendo más, es un tío encantador y además muy inteligente. Tiene un círculo en el que ha dicho Modern Agile y ha creado cuatro dimensiones. Hay una de entrega de valor que sería más o menos equivalente. Hay otra interesante, él no habla de equipos de alto rendimiento o de colaboración, él da un matiz aquí muy interesante que es make people awesome, consigue que la gente sea espectacular. Entonces habla de awesome teams, es decir, los equipos sean estos, pero también dice que es muy importante que hagamos espectacular al cliente, make your client awesome. Y luego otra de las dimensiones que ha incluido Kerievsky, que me parece muy, muy, muy interesante es la de make safety a prerequisite, es decir, haz que la seguridad sea un requisito previo. Una de las cosas que ocurre es que yo no puedo empezar a abordar una transformación de actividad de una empresa si cada vez que diga hay muchos problemas en el código, si cada vez que diga los gerentes presionan a los equipos con flechas irreales, si cada vez que digo todo lo que pide el cliente se tiene que hacer gratis y solo se hace porque el equipo se queda aquí trasnochando, la gente va a tomar represalias. Si yo no puedo hablar con seguridad y señalar los impedimentos y proponer y decir eso está mal, pues nunca voy a poder llegar a ese punto de habilidad del que estábamos hablando. Entonces, él habla mucho del make safety a prerequisite desde el punto de vista de tecnología, de test automatizados, test de regresión, safety nets y tal, que es un campo realmente apasionante, ¿no? pero hay una seguridad que necesitamos también en las personas y esta es la que decía Deming, Deming decía tenemos que recuperar el orgullo de la fuerza de trabajo, eliminen las cuotas, los objetivos numéricos, el control de horas y recuperen el orgullo de la gente y esto lo decía Edward Deming yo no sé qué año, pero en el 56, en el 60, ya lo vio este hombre, claro, hablando del sector del automóvil, imagínense un sector como este en el que necesitamos a gente creativa, a gente pensando, a gente motivada. Yo soy de los que digo que yo soy pragmático, yo quiero ser, yo quiero gente feliz porque a mí la gente feliz me hace ganar más dinero, cuando Aleja está contenta me vende todos los cursos del mundo, cuando Aleja está deprimida pues no me vende nada, entonces yo quiero que Aleja esté contenta, ¿por qué? para ganar yo dinero, a mí Aleja es morfilla, entonces, la felicidad para mí no es un fin, es un medio, la mía sí es un fin, la de otros, es morfilla, entonces, pero, hablo de esto de la motivación y de la felicidad, porque hablamos de la motivación que parece que somos una ONG de hippies que nos gusta el cumbayá, no, no, mire usted, es que esto tiene un fin empresarial muy grande, ¿no? Hay un movimiento muy grande en recursos humanos del tema del corporate happiness, del tema de promover la felicidad en el entorno de trabajo, de recuperar ese sentido de tribu que hemos perdido los seres humanos, ¿no? Antes vivíamos en tribus y en una tribu tú te ponías malo y tus vecinos te traían comida, cuidaban a tus hijos, hoy en día no conocemos al vecino al lado, no sabemos cómo se llama, nos lo cruzamos en el ascensor y no sabemos ni cómo se llama el mar, intentamos, vemos que se montan el ascensor y esperamos un poco a que se vaya el ascensor para montarnos en el siguiente, ¿no? Entonces, por lo menos yo, que soy una mala persona, pero, pero, ¿dónde encontramos hoy en día esa necesidad tribal que tenemos los seres humanos? En el fútbol, nos hacemos de un equipo y entonces vamos todos con los mismos colores y cantamos los mismos himnos y por eso a la gente le gusta tanto el fútbol, lo de la pelotita es accesorio, podrían hacer cualquier cosa, hay un equipo de fútbol en España, no recuerdo cuándo, cuyo himno, la hinchada suele gritar en una canción que es algo así como alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Y me parece brillante, ¿no? Y dice, efectivamente, si resultarlo de menos, de aquí me voy a pasarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, bromas aparte, la empresa hoy en día tiene esa oportunidad de convertirse en la tribu, es decir, los Googlers, la gente que realmente, la gente de Netflix, la gente de Zapos, ¿no? Que realmente se sienten parte de una tribu, pero para eso no podemos seguir tratando la gente como si fueran recursos, como si fueran commodities, como si fueran maquinaria. Yo tengo un principio que he anunciado muchas veces y hasta donde yo sé, creo que es mío, he intentado repasar literatura a ver si lo leí en algún lado, pero creo que este se me ocurre a mí, hasta que se haya puesto lo contrario. Me llamo el principio de motivación y mi principio de motivación dice que cuando analizamos la historia, todo gran producto que se ha realizado alguna vez en la historia de la humanidad, que ha marcado una diferencia tremenda, abismal, y que ha hecho un cambio en los mercados, ha sido creado por un individuo o un equipo de individuos altamente motivados. Y como corolario, nunca jamás en la historia de la humanidad un equipo desmotivado, una persona desmotivada, ha dado lugar a un gran producto que ha sido un gran cambio en los mercados. Tal cosa no ha existido. Yo enunciaba esto hace tiempo y la gente me decía las pirámides. Las pirámides son un producto que fue hecho por un grupo de gente muy desmotivada. Y yo decía no, os equivocáis. Yo me decía no, porque ahora se ha descubierto que en realidad no eran esclavos, eran trabajadores pagados con seguro dental y vacaciones. Y yo no, no entendéis nada. Las pirámides fueron un producto espectacular realizado por un equipo altamente motivado de ingenieros, sacerdotes, faraones y arquitectos. Los señores que empujaban piedra eran maquinaria y aquí no estamos hablando de la motivación de la maquinaria. La maquinaria es reemplazable y la maquinaria es que rinda y punto. Las pirámides cuando decían oye, que se han muerto hoy 700 esclavos decían pues tíralos a la zanja que para abono todo vale, trae otros 700. Oye, y los nuevos 700 esclavos que quieres que traigan ¿qué quieres que sean? Resilientes, proactivos, asertivos. Si es para empujar piedra. ¿Qué me estás contando de asertivos y de reactivos? Si es que es para empujar piedra. Eran intercambiables. Sin embargo, cuando estamos hablando de ingeniería, cuando estamos hablando de procesos, cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de gente muy motivada que crea grandes productos. Hay, no obstante, dos excepciones y he descubierto una tercera a esta norma que son la poesía y el tango. Para hacer buenos tangos hay que estar muy jodido de la vida. Se tiene que haber dejado a la mujer, se tiene que haber ido con otro, se tiene que haber cortado las venas, haberlos acuñalado primero y haberte suicidado tú y entonces te salen unos tangos estupendos. La poesía siendo feliz, ¿qué te sale? Gloria Fuertes, la gata chundarata. No, para hacer poesía y tango hay que estar muy jodido. Y ahora que me han puesto a bailar salsa, le conté a una amiga, no, estoy empezando a bailar salsa, y me dice, ¿qué tal? Muy divertido, pero las letras son de cortarse las venas. Y me dijo, no escuches bachata. No he escuchado bachata todavía, pero por transmisión media, yo estoy muy sensible últimamente y no puedo con esto. Bromas aparte y show aparte porque son las 8 y 20 de la tarde y ustedes se merecen reírse un poco. Estos equipos de alto rendimiento, esta motivación, son una parte integral del trabajo que estamos haciendo en metodologías ágiles. No es algo accesorio, bonito, es que si realmente estamos haciendo ágilidad y la gente no está motivada, lo estamos haciendo mal, en sí de sencillo. Entonces, Kerievsky, como les decía, para la entrega de valor, hablaba de Make People Awesome, habla del Make Safety and Requisite y habla de una dimensión de Learning, de aprendizaje, de mejora continua y lo traduce como aprendizaje. Pero al final todos estamos diciendo lo mismo, señores, la nueva agilidad, entre comillas, es la vieja agilidad. La nueva agilidad es, señores, Scrum, XP, Kanban, Save, nos han servido para popularizar esto y para darle a la gente un armazón, un kata, una serie de movimientos que la gente puede ir repitiendo, una caligrafía, pero ya la gente tiene que empezar a tomar apuntes y hacer dictados. Y para eso tenemos que volver a la esencia de qué es lo que estamos intentando hacer en estas empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!